Sí, de verdad que, pues a lo mejor uno no se da cuenta, salvo por las redes sociales, pero es muy distinto ya ver a la gente y que digas, mira, es que sí nos quieren, no nomás son bots. Es un noti chacotero que yo creo que ahí está la clave, sobre todo por la gente que, pues luego no tiene muchas opciones en cuanto a programas mañaneros, que dicen, ay, bueno, es que esto es lo mismo. Y aquí la idea es que los estamos informando y a la vez la gente se está divertiendo. Que más bien yo creo que la pregunta es ¿cómo le hago en milenium para ser tan serio? O sea, ¿cómo me contengo? Lo que pasa es que yo siempre he sido así como, pues, muy bromista. Y cuando voy a milenium, pues, me contengo en el sentido de que, pues, trato de ser muy serio. Y acá, pues, me suelto y ya. Oye, el asunto también tengo que... No, las tomamos, ¿eh? Pero yo empecé, pocos saben, pero yo empecé en mi carrera periodística como caricaturista en milenio, para Milenio Diario, en La Laguna, en la comarca lagunera. Y de ahí me pasé a escribir, a editar en el periódico, a hacer reportajes para el periódico. Y lo de la tele era relativamente nuevo. Ya llevo un poco más de rato en la tele, pero, pues, dije, a ver, si a mí me gusta dibujar, pues, llévalo a la tele. No está peleado una con otra. ¿Cuánto? 11 años al nuevo, pues, ya están más rucos que nosotros. Short Radio, les mando un saludo enorme. Un abrazo a toda la gente que está, obviamente, detrás de la pantalla de Short Radio. Y los que están también del otro lado disfrutando y escuchando, pues, un abrazo y un saludo.